¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo el segundo episodio de mi serie Grand Theft Auto, que como visteis en el primer capítulo, algunos os mostré lo que era la barbería y bueno, todavía tengo el mismo corte de pelo, por cierto. Me he pasado ya un buen cacho de juego y la barba esta de dos o tres días, que debería tenerla más larga, pero bueno, ya tanto realismo ya es demasiado. Bueno, lo que os quiero enseñar, como habéis visto en el título, es nuestra mascota, las mascotas de Franklin, o sea, Chop. Así es como se llama este perrito. Madre, cuánta mierda, hostia, se ha pegado ahí un truño, pero bien grande, joder, eso es de caballo por lo menos. Madre mía. Venga, ¿quieres salir a la calle? ¿Vamos a la calle? ¿Vamos? Venga, vámonos a la calle. Venga, vamos. Vamos a morderle a la gente. Vale, en los coches, en los coches se sube, pero en las motos no lo he probado. Ah, Chop seguirá las motos, hostia, qué regalazo. Vámonos. Vamos, perro. Vamos. Vamos. Una mola más con el coche. Bueno, para los que no sepáis lo que se puede hacer con el perro, os lo voy a enseñar ahora mismo, que una de las cosas que me ha gustado mucho, por cierto, es poder tirarle una pelota, ¿sabes? Que te lo sea una pelota y luego te la va a buscar. Venga, busca, busca. Vale, espero que no venga ningún coche. Como venga un coche me lo atropelle. Vale, búscala. Venga. Muy bien. Qué regalazo. Bueno, a ver, vamos a... A lanzarle la pelota a este tío. No se mueve, tío. Vale, me bajo, a ver si me... Vale, está jugando con el smartphone. Es raro que no me haga nada, porque siempre que me acerco a alguien... Hostia, esto de poder noquear con un golpe... Es la maldita clave. Chop no está contento y por eso se porta mal. Descarga la aplicación, ahí fui para tu smartphone o tableta para entrenarlo. Hostia, se está haciendo pis. Eso no lo había visto yo. Había visto que se cagaba, pero que se hacía pis en una farola. Vamos, sube. Madre mía, cuando vi por primera vez... De que el perro se subía en el coche, me quedé flipando, ¿sabes? Bueno, a ver, vamos a... A ver. Atacar a alguien. Donde haya un grupo de gente. Vale, aquí hay tres personas. Mira, aquí. Aquí hay cuatro. Vamos a ver qué es capaz de hacer este perro. Me voy a poner aquí en medio a molestarlos. Están bebiendo birra. Vale. Ahora, si me atacan... ¡Ataca, Chop! ¡Ataca! ¡Ataca, Chop! No, 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 no. Arma no. Joder, quería hacer un cuerpo a cuerpo. Vale, se ha cargado el perro. O sea, el perro se ha cargado el tío ese. Vale, vamos a ir... Joder, viene la poli. Me dispararán. Con una estrella no creo que me disparen, ¿no? Vamos, Chop. No, no ataques. Hostia. Está atacando al poli. Vamos, muérdele a este. Muérdele a este. ¡Tácale! No, 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 no. ¡Ah, sí! Ahora sí me han matado. Me cago en todo, tío. Ahora habré perdido el perro. Espero que lo tenga en casa. Como lo haya perdido, no sé cómo se recupera. Supongo que será llamando por el teléfono o algo, ¿no? Bueno, madre mía. La jugabilidad que podemos hacer solo con un simple perro, ¿eh? En este juego. Nunca han salido animales en ningún juego de Grand Theft Auto. Bueno, en el Sandra salían los peces estos que cuando los tocaba se iban corriendo, pero nada más. Pues bueno, nada. Ya hemos visto lo que es el sacar al perro a la calle. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!